Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por estos lados y para todas las que me veis todas mis bellezas todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan a todas y que más me gustan a mí y que más fama tienen en Youtube y es los Haul en esta ocasión tengo este pedazo de bolsa que siendo sincera había ido a primar a comprar unos calcetines lo he comprado esta misma mañana y son las 1 y 20 y me he sentado a grabarlo antes de que se pase el tiempo y en primar ya sabéis que las cosas vuelan, tampoco tengo, he traído cositas de primar he comprado, he picado unas cuantas cosillas en primar que también os quiero enseñar recomendaciones muy muy buenas que estoy repitiendo de primar, también lo voy a meter aquí y al subir a la casa en el buzón me había llegado un paquetito de Aliexpress que pedí el 11 del 11 y también os lo voy a enseñar, así que si no te quieres perder nada de esto quédate ahí como se dice en tu nuevo vídeo Bueno chicas, vamos a comenzar, voy a quitar las cositas de maquillaje que solo voy a dejar para el final para las que habéis pinchado este vídeo, solo para ver cositas de primar pues que solo veáis las cositas de primar y ya si no queréis quedar al final pues no os quedáis tengo este pedazo de bolsa y voy a ir sacando cositas lo primero que fui yo a primar es para comprar calcetines me he comprado estos negros, salen los 3 pares a 3,50 pero son muy finos son como de vestir, que no son calcetines que sabes que le va a salir bolita, me he acercado un poco a la cámara son estos de aquí tienen como, no sé si se puede apreciar pero tienen como un dibujito, una rayita y es más, el tejido es entre calcetín y media y había ido a por esto exclusivamente y a por media me he comprado también estos dos paquetitos de aquí salen a 2€ cada uno y esta ya es única por lo que estoy leyendo, de la 37 a la 42 uno es natural y otro negro porque los pantaloncitos que quedan cortos con botines, que se te ve un dedito de piel pero como los lleves al aire te congela y te va de frío esto tampoco es que abrir mucho, pero mejor que ir al aire, pues será y ya está, son los dos mates traen 5 pares y 10 de densidad y 2€ así que me parece que está genial y me lo he traído también y luego, más calcetines que a lo que había ido estos salen a 3,50, 5 pares son de estampadito como de navidad este trae pinitos el siguiente es liso el siguiente trae el típico estampadito este navideño en fin, que son en tonos grises y blancos y sobre todo, a mi me gustan los calcetines tobilleros pero a la hora de dormir me da mucho frío y se me escapan y me da mucho frío entonces me he cogido estos que son más largos son largos normales y por 3,50 pa' estar aquí en la casa calentita pues, mis pies lo agradecen, ¿no? porque ya se ha metido el pleno invierno y hace bastante frío aquí en Granada así que esto también lo he ido expresamente a por eso y estas dos medias ahora para las fiestas que vienen me han llegado un montón de faldas de colaboraciones, vestiditos y eso no tenía medias para ponerme con la faldita entonces he ido a por medias y me he cogido esta no la he probado nunca pero se veían que eran bastante buenas como no estaba muy segura de mi talla me he cogido una, la talla M y la otra, la talla L que ya iré probando para las siguientes veces esta trae un par y valen 4 euros cada una y trae un par son mate porque a mí las brillosas no me gustan este es en tono piel y este en tono negrito pero que al ponértelo la pierna se queda como pues o que se transparenta que no es el negro tupío tupío que ya tengo una pero estas las quería más finas pone que es de la marca Delicra y nanofibra 10 de densidad a las dos y me han parecido muy buena el tejido así que vamos a ver mira por aquí estaba la tabla de talla que yo también que soy pero claro yo por la tabla de talla estoy entre la M y la L porque soy muy alta y a mí lo que me agobia de las medias es que si si me quedan pequeñas se me bajan de la entrepierna y se me queda ahí un hueco y es como no por Dios me las quito entonces prefiero que sean grandes de más aunque luego la tirilla me llegue aquí al filo del sujetador pero bueno tampoco se me marca ningún corte con los vestidos así que las probaré me traigo una de cada y probaré a ver cuál es mejor mi talla estando allí le tenía que comprar a mi niña también o camiseta para el cole 3 euros yo le compro la 3-4 años y son camisetas básicas azul marino cuello alto porque me ensucia aún al día entonces no me daba la vida a poner lavadora y secadora para que le quedaran libres y ya todo lo que me queda en la bolsa que todavía quedan bastantes cosas pues ya no tenía pensado comprarlo pero lo que pasa que ya está en primar hoy hacía mucho frío está lloviendo a cántaros y lo he visto allí tan calentito que digo me los tengo que llevar son estas botitas de aquí las típicas botitas estaban en marrón came negras y rositas valen tan solo 6 euros y son estas de aquí tienen pelito por dentro son de borreguitos super abrigaditas en rosa calentitas calentitas y la suela es de goma dura que no como otros años que la han sacado con suela como así más de corcho y eso te mata te resbala y más con las lluvias que te mata estas son de suela gordita y de goma que agarra más y me han gustado mucho porque mi niña tiene las mismas las mismas las mismas en un piececillo así de una niña de 2 años y con dos pompones aquí rosas así que vamos a ir las dos muy invernales y muy iguales y me gusta muchísimo de vez en cuando pues ponerme detallitos igual que mi gordi y esto cuando he visto esto sabía que me quería comprar un cuello porque hace mucho frío yo cuello alto no lo soporto las que me conocéis no soporto los cuellos altos y entonces cuando hace frío pues me quedo de aquí súper desabrigada y me he cogido este cuello también de Primark es de lana por fuera hace un trenzado súper bonito me acerco un poco a la cámara hace este trenzado precioso así como de invierno y por dentro lo mejor que tiene es que es súper suave y súper de borreguillo y este ha costado ocho euritos ocho euritos y pues cuando he visto que me iba a llevar las botitas y he visto el cuello que es el mismo roce digo mira esto con unos vaqueros bien pitillos bien altos detalles y mis jerseys que tengo infinidad de jerseys en tono blanco o crudo que me chifla ese tono para el invierno tengo mogollón casi todos mis jerseys son de ese tono con diferentes formas más anchos más estrechos más pegaditos con botones sin botones pero son en tono crudito así que me lo visualizo y va a ser puro amor y me ha encantado mucho y ya ven las botas 6 euros y el cuello 8 y pues para los días que hace mucho 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 frío que está lloviendo a cantaros como hoy que es un día súper feo pues va súper calentito y súper abrigadita y no va a desarreglar porque queda muy mono nuevo truquito truco del almendruco ahora me lo habréis puesto todo al final del vídeo pero me he ido lo vi de otras youtubers que no me acuerdo ahora mismo exactamente es que como veo tanto haul de tantas de tantas compis no me acuerdo exactamente quién lo dijo pero que se había comprado en la zona de hombre un pantalón de estándal y digo ostras pues voy a mirar a ver si hay porque la verdad es que en la zona de mujer ni he mirado pero estos me llamaban tanto la atención me gustaban tanto de la zona de hombre que me lo he probado y me quedan genial ahora me los veréis puestos pero quedan genial son estos en gris clarito evidentemente me he cogido la talla más pequeña la XS lo mejor de todo es que solamente salen a 6 euros tienen la cinturilla así sus bolsillos sus bolsillitos son bastante calientitos y luego son largos 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 y abajo en el puñito pues trae goma que que a mí el problema que tengo es que los pantalones los que sean de vestir vaquero de chándal todos me quedan por encima del tobillo porque soy muy alta entonces me congelo de frío en invierno y esto al ser de hombre pues vienen súper completos súper largos y eso me encanta ahora me los veréis puestos pero quedan genial y luego me he cogido también estas básicas que con esto ya terminamos bueno terminamos no que queda todo lo demás que he comprado de otras tiendas terminamos con primar me he comprado estas básicas que lo mismo en la zona de hombre en las de mujer eran como más finitas más malas y valían 4 euros y en la zona de hombre estaban a 3.50 y el mismo truquito cogerme la XS y te ahorras 50 centimos por camiseta y la XS me queda genial así que me he cogido esta blanca para debajo de los jerseys gordos pues ya como que vas más calentita o si vas a sitio con calefacción pues con tu vaquerito y te pones la básica y encima una rebequita gorda una blazer cualquier chaqueta de lana lo que sea pues va muy bien y me la he cogido en blanco todas son la XS me la he cogido en blanco me la he cogido en negro pues las básicas para el invierno y luego me la he cogido para estas más que pensando para adentro pues como para por fuera el color vino y el verde kaki o verde militar como me llaméis vosotras y es que me parecen súper económicas y que esto es un básico de invierno que me hacía muchísimo falta porque cuando en realidad te las pones mil veces en el invierno y las lavas mil veces pues al final de temporada si las tienes que tiras porque ya estén muy feas las tiras y al año siguiente las repones que es que muy baratito es que te gastas que 13, 14, 15 euros y te compras un puñado de camiseta y tiene ya para todo el invierno pues todo eso ha sido de primar y ahora os voy a a enseñar las cositas que me he comprado en primar de maquillaje bueno maquillaje tratamiento etcétera y pues eso he cogido una, dos, tres, cuatro cinco productos y me ha costado 17,52 porque me han descontado a 4 euros no sé por qué qué oferta tenían o que no lo sé o si es que era tres por dos ah claro porque en el maquillaje son tres por dos y me han descontado el de menor precio que era 3,99 bueno no lo sé en fin que me ha parecido súper baratísimo súper económico esto lo he muchos lo he comprado ya y lo he probado y estoy repitiendo porque me encanta y otros lo he escuchado hablar por Instagram y tal y este por ejemplo esto es una mascarilla voy a empezar a enseñarlo ya esto es una mascarilla de carbón activo desintoxicante para quitar la impureza y combinar tal y cual vale para calmar y aliviar vale es como una mascarilla de peeling con baba de caracol o algo así y es de estas típicas negras que te las pones me la probé el otro día era la misma marca que esta que venden en Primor esta marquita de aquí y era un sobrecito me lo eché en la cara que era solo para una vez me la dejó bueno cuando se seca pasa media hora se seca y te la quita así como que te despega un pegamento de la cara es ese tipo de efecto de mascarilla y me gustó tantísimo me dejó la piel tan perfecta que parecía que me había hecho un tratamiento en cabina en cualquier estética que me gustó tanto que la he visto en formato de 100ml o sea que con esto voy a tener bastantes más veces la monodosis creo que vale cerca de los 2€ 1,80€ 1,89€ creo que vale y este sale en 4,99€ así que me parece mucho más pues más rentable porque voy a tener para echarme un montón de veces voy a tener para echarme un montón de veces y pues me gustó tantísimo que os la recomiendo un montón pero un montón y pues eso barato luego serum e iba buscando otro que era prebase iluminadora y tal pero no quedaba lo tendré que pedir por por la página online en tienda física no había pero me he encontrado con este que es un serum con vitamina C B pantenol y alatonía y alatoína para cara y escote y lo puedo utilizar de día y de noche y como yo sé que la vitamina C es buenísima para la cara y no tengo no tenía nada parecido con vitamina C digo pues voy a probar este que aparte de que está genial el precio recomendado eran 6 euros y en primor se queda pues como lo estáis viendo a 3,95 así que me parece el precio espectacular no puedo decir si es bueno o malo porque esta es la primera vez que lo voy a estar utilizando pero por el precio que tiene merece la pena probarlo y si luego me va bien pues os lo dejaré por story os lo diré por instagram que si no me sigue os dejo la página por aquí abajito que tengo solamente el instagram de la familia porque la vida no me da para llevar más redes sociales así que por ahí tengo voy diciendo las cositas estas de si me va bien si no me va bien y siguiente cosa que he comprado el líquido camuflaje de catrice que este ya he gastado como 2 o 3 botes y lo vuelvo a comprar este a cuánto salía 3,79 puede ser creo que sí 3,79 es este de aquí el camuflaje que promete 12 horas de duración yo me he comprado el número el número 010 y pues eso que lo este ya lo he probado un montón de veces me gusta muchísimo no tiene nada que envidiarle a los de alta gama y en plan low cost es el que más me gusta y luego de ese de catrice y de sense también va súper súper bien el polvo de banana es este de aquí vale también súper económico 3 euros con algo no llega a 4 polvo compacto matificante en un sutil tono amarillo perfecto como corrector y como polvo para iluminar vale como para sellar un poquito y me parecen buenísimos por el precio que tienen también que es todo con metical low cost 3 euros con algo y esta es una marca ya para terminar este haul bueno me quedo el paquetillo que me ha llegado pero terminando el maquillaje es una marca un poco menos conocida es de primor tienen su stamp lo mismo que está el de essence del revolution y pues catrice todos tienen su stamp pues este también lo tiene es de la marca lovely y es un glow un iluminador y es este de aquí en polvo este lo voy a probar nuevo porque vi que a ver si se ve que con el brillo del aro que lo pues eso lo recomendaba muchísimo una maquilladora bastante famosa y pues digo voy a probarlo y pues eso este no lo he probado pero lo quiero probar iluminador en polvo o en cajita y tiene muy 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 buena pinta lo único que no me gusta de primor es que a todo le ponen una cantidad de fiso que cuando luego se los quita y se los quita y se los quita se queda el pegamento ahí ya guarreteado si se los intentas quitar con alcohol te lo carga el bote en fin una guarrada pero por lo demás primor me encanta y para terminar pues me ha llegado al buzón este paquetito de aquí de Aliexpress que me lo pedí del 11 del 11 y mirad que bolsa más cookie de terciopelito me he pedido en esta ocasión un montón de cosas de plata ya las veréis conforme me vayan llegando pero en esta ocasión me han llegado estos pendientes de aquí que yo soy de pendientes pequeñitos me chiflan es de plata pues de plata a plata estos han tardado en llegar muy poco porque venían de Madrid y no tenían que venir de China y es este pendientito de aquí que para el día a día me parecen súper buenos están súper bien logrados vamos mucho mejor de lo que yo me esperaba y creo que me lo he pedido igual pero con la plata bañada en oro y este en plata me parecen preciosísimos y creo que costaron con el descuento del 11 del 11 me parece que salieron en 3 euros con algo o sea una pasada una pasada os lo recomiendo mucho las cositas de pues eso que son de plata esterlina así que y miren su bolsa tan bonito que para un regalo y para todos queda genial pues bueno chicas que no me enrollo más que hasta aquí el vídeo de hoy bueno os voy a dejar con el clip de cómo me queda la ropita que se me olvidaba y luego me lo decís pruébatelas todos a ver cómo te quedan os dejo con el clip que me lo veáis todos chau chau y bueno chicas ya si que si el vídeo ha acabado aquí espero que os haya gustado, si es así dedito arriba dame muchos likes si diven por la cajita de comentarios si has probado alguno de estos maquillajes o de la ropita que es lo que tú ves más útil o que es lo que más te ha gustado que os quiero mucho muchísimo que si no estás suscrito te invito a que lo hagas por el botoncito rojo y que nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!